Pues esta es una de mis redes sociales más antiguas, ya se nos están acabando las ramas de Linktree. Este es Linkin, que bueno, pues es de lo primerito que me hice en redes sociales. Hace muchos años voy acumulando los perfiles de gente con la que he trabajado, con la que he desarrollado proyectos. Aquí hay un par de recomendaciones, muchas flores que me echaron aquí algunos amigos y clientes también. Algunas de las redes que sigo dentro de Linkin, la parte de idiomas, la certificación del TOEFL, en general temas de alcance académico y profesional. Aquí el premio del que tanto orgullo este cargo todavía. Este proyecto en Latinoamérica, que bueno, fue una barbaridad. Y pues nada, ahí voy acumulando cursitos, certificaciones. Obviamente la parte de la educación, ahí vienen datos sobre mis actividades pro bono, diplomados, cursos, la maestría, la licenciatura, la especialidad en Project Finance. Pues todo viene por acá. Ya casi cumplí un año de vuelta en el TEC, entonces este, pues muy contento de ese lado. Y algunas de mis publicaciones recientes, aquí mi amiga Lili con su equipazo del Fairmont, que fue de los últimos likes que di. Encontré que Kobe también está muy interesado en la meditación y en cómo dormir bien. Por acá, este, al contrario del meme que agarré, pues doy algunas herramientas de cómo centrar la visión y cómo tener un poco más de literatura al respecto. Y pues nada, esto también tiene un contenido con mi marca. Y pues lleva directamente a mi página web, ya que esto pues tiene una orientación mucho más profesional y no es el Instagram que originalmente está diseñado para mis alumnos. Y bueno, pues eso por lo que toca a LinkedIn. Vamos a ir.